Una serie basada en la película de Disney, estrenada en el año de 1967 y que actualmente es todo un clásico en las películas infantiles. Sí, estamos hablando de The Jungle Book, el libro de la selva, y que actualmente acaban de sacar una película en una nueva versión de este clásico. Y bueno, Kinder no podía faltar en estas cuestiones infantiles y sacó la colección en el año de 1985 en Alemania y en Inglaterra en 1990. Lo que hace diferente a una colección de otra es el mapa o instructivo. Son ligeramente diferentes. También otra cosa que diferencia a esta colección de otras que ha sacado Kinder es que varios de los personajes tienen varias variantes. Es decir, la serpiente K, por ejemplo, tendrá unas tres o cuatro variantes diferentes. Entonces, Mowgli, el personaje principal, también tiene variantes varias. El Rey Luby, que es el mono. Tenemos aquí a Shurkan y Bagheera, que también tienen variantes. Este monito y el buitre, que son personajes secundarios. Aquí también tenemos a Baloo y una variante de Mowgli. Tenemos también al Coronel Hattie y a Hattie Jr., los cuales también tienen variantes. Esta colección puede llegar a ser muy amplia consiguiendo las variantes. Son 12 personajes que componen esta colección originalmente. 12 personajes que pueden llegar a ampliar esta colección siempre y cuando se consigan las variantes. También algo importante para mencionar en esta colección es que es una de las pocas o tantas colecciones de Kinder que pueden llegar a ser fácilmente falsificadas. Por esta razón, tenemos que tener mucho cuidado al adquirir alguna de estas, procurando fijarse en los detalles que sean originales. Tenemos a los personajes aquí, una variante de Bagheera, que es la Pantera Negra. Tenemos una variante de Mowgli, que es el personaje principal. Y se pueden conseguir varias más. La verdad, yo estoy muy feliz de mostrarles esta colección porque esta cantidad de bonita y es cantidad de bella. Además de que, bueno, tratándose de los ochentas, difícilmente se puede conseguir completa, incluso con los mapas. Es por eso que en esta ocasión no puedo presentarles un mapa o un instructivo para que le conozcan. Pero déjenme en sus comentarios qué opinan, qué piensan de esta bellísima colección. Y si en algún momento les interesa, pues ya saben que pueden contactarnos. Y también, si este video les ha parecido de interés, les ha gustado, dejen su like y recomienden el canal. También suscríbanse al canal y activen su campanita para poder conocer más, más, muchas más colecciones de Kinder Sorpresa. Y que, si es un titi Kinder, les trae con mucho cariño. Les dejo disfrutando de esta hermosa colección. Y bueno, hasta aquí con nuestro video. Hasta la próxima Kinder, amigos. Adiós. 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 Adiós.